Estas imágenes que están viendo corresponden a los premios que ayer celebraba el diario El Mundo de Valladolid. Su quinta edición, la premiada, se lo daba Tomás Villanueva, consejero de Economía, a Almudena Ramón. Ella habló en representación de todos los premiados. Contribuir con nuestras ideas y su aplicación práctica a construir una sociedad mejor y más avanzada mediante la implementación de las diferentes áreas del conocimiento tecnológico, científico, médico y empresarial en las que trabajamos con los últimos descubrimientos, recursos y avances. Y no hace falta irse al extranjero ni marcharse muy lejos, porque nuestra querida comunidad autónoma Castilla y León sigue siendo una tierra fértil donde nacen emprendedores e innovadores. Bueno, como ella también lo ha sido, una paisana, una castellano y leonesa, vallisoletana, para más datos, Almudena Ramón Cueto. Enhorabuena. Gracias. Almudena, enhorabuena por tantas cosas. No solo por este premio, que hace el número de premios y de reconocimientos a lo largo de su carrera que se le han concedido a nuestra invitada. Un sinfín, la medalla de oro de la Comunidad de Madrid. Es que tengo que tener chuleta porque con nuestra invitada es absolutamente imposible. Consultora honorífica del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. También le han dado el premio a Zungayeta de la Asociación de Discapacitados de Aragón, premio del Norte de Castilla, premio CAM de oro de la Confederación Andaluza de Minusválidos Físicos, y así un larguísimo etcétera. Para nosotros es un honor, Almudena, que esté aquí sentada en este plató, en su comunidad, donde dicen que casi nadie, no por ser de Castilla y León, casi nadie es profeta en su tierra, pues Almudena Ramón sí que lo es. Pues en este caso vamos a romper ese dicho porque sí que soy profeta en mi tierra, porque este reconocimiento es en realidad el primero que se me hace después de haber terminado toda la etapa científica y haber trasladado el conocimiento a la aplicación en personas. Entonces para mí es un verdadero orgullo y me honra el premio que me han concedido, sobre todo porque se me da en mi tierra de origen y donde yo me he criado y me he formado. Claro, donde Almudena se ha creado y se ha formado porque ella estudió en la enseñanza que todos los que viven en Valladolid conocen perfectamente, su madre era profesora de biología y de matemáticas, su padre es deportista, que también ha sido reconocido. Sí, mi padre es deportista, mi padre ha impulsado el deporte en Valladolid, un deportista que practicaba balonmano, balonbolea, baloncesto y fútbol, que ha traído galardones, premios también a esta ciudad y que ha estado implicado en el servicio de deportes desde 1962 de la Universidad de Valladolid. Claro, digo esto porque habrá imprimido carácter a nuestra invitada, su padre con los valores del deporte, de la disciplina, del sacrificio para conseguir las cosas, su madre profesora, todo esto sin duda que habrá calado en Almudena. Desde luego yo pienso que nosotros somos aquello en lo que nos hemos enraizado primariamente, que es nuestra familia y los valores que nos transmiten nuestros padres y nuestras madres, mi padre y mi madre en este caso, pues es lo que determinan el que luego asienten esos cimientos que permiten construir lo que he construido en este caso. Mi padre, pues me imprimió los valores de la dedicación y de los retos, de el no tener miedo a los retos y el empezar de cero las cosas. Y mi madre, el estudio, el tesón, la fuerza de voluntad, era una mujer increíble, con una fuerza de voluntad tremenda y que también hizo no pocos sacrificios. Bueno, como también los ha hecho usted, porque no solamente estudió medicina en esta ciudad, se doctoró, tiene la carrera de piano, en fin, es que es tremendo el carácter también y el estudio de Almudena Ramón. De otra manera no hubiera llegado. Yo estaba en el equipo de gimnasia rítmica también, con Teresa de Isla. También tengo medallas del equipo de gimnasia rítmica cuando en sus comienzos, eso no lo habíamos comentado todavía y lo comento aquí. Qué bien, qué bien, que inicie también para que lo sepan los telespectadores del programa. Bueno, pues dicho lo cual, Almudena Ramón, orgullosa de sus orígenes, de donde se crió, de donde comenzó esta andadura científica y médica, que es absolutamente impresionante, impresionante, se lo digo de verdad, que podemos estar más que orgullosos todos los castellanos y leoneses, que este valor, que esta científica, este médico, no haya tenido que salir fuera de nuestras fronteras y esté ejercitando, aunque sí que ha salido, para estudiar y para prepararse, pero que esté aquí en nuestro país, en un hito, digo, que no tiene parangón y que me gustaría, porque mejor usted que nadie, que explicara a los telespectadores el lenguaje lo más sencillo posible. Lo intentaré explicar en un lenguaje que sea comprensible para todos. Bueno, el sistema nervioso en realidad sería como un complejo circuito eléctrico, donde multitud de cables, millones de cables, se entremezclan para que luego de ahí salga la información que nos permite movernos y sentir. Entonces, todos esos cables y todos esos circuitos, si se rompen, pues ya no pasa la electricidad a través de ellos y entonces se pierden las funciones. Y es por eso por lo que hay enfermedades. Perdona, Luena, que eso es lo que les pasa a las personas que se les disecciona la médula, ¿no? Efectivamente. Las personas con lesión medular, toda la información entra a través de nuestra periferia, de los nervios periféricos y se confluyen en la médula espinal. Y como un gran conductor, como un tubo gordo con cientos de miles de cables, lleva la información al cerebro y de ahí se elabora todo lo que es la información motora que va a nuestros músculos y a nuestras vísceras y desciende también por la médula espinal. Entonces, claro, si se da un golpe o si se lesiona esos cientos de miles de cables que hay ahí, si se rompen o si quedan dañados aunque no estén rotos y no funcionan bien, pues el punto al que va la electricidad no llega y entonces el electrodoméstico no funciona. Y si el electrodoméstico no funciona, pues no movemos las pernas o no tenemos sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues ocurre porque o bien se rompen cables o bien algunos quedan dañados. Entonces, nosotros, el problema que tiene el sistema nervioso central es que los cables no son capaces de crecer y reconectarse otra vez. Y cuando hay una rotura de un cable no podemos coger y empalmar, como haríamos en nuestra casa, porque la parte del cable que está, que va hacia el electrodoméstico, degenera, desaparece. Y se queda el interruptor con un cablecito colgando ahí, porque se ha formado una cicatriz en la zona de la lesión. Entonces, nosotros lo que hemos conseguido con el trasplante de glia envolvente de vulvo olfatorio, que son unas células que están aquí detrás de la ceja, en el vulvo olfatorio, y que ya permiten el crecimiento de cables de forma espontánea en esta estructura, pues hemos trasladado esta capacidad regenerativa de cables de aquí a aquí. Y hemos visto que los cablecitos son capaces de crecer, 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 y volverse a reconectar y restablecerse la función. Eso es lo que hemos conseguido. Un dogma, hemos roto un dogma, porque ya desde Don Santiago Ramón y Cajal, hace más de 100 años, estableció que el sistema nervioso central no podía regenerarse. No podían regenerarse los cables. Nosotros, con el trasplante de estas células, no solo lo hemos conseguido, sino que además ya se ha demostrado en personas que funciona y que pueden recuperar su movilidad. Almudena, esto lo hizo por primera vez en el año, porque esto es un trabajo de más de 20 años, ¿no? Sí, 25 años de investigar. Y lo que publicó, efectivamente... Primero en 1992, pero yo empecé a trabajar en 1989-90. Y comenzó, dentro de ese estudio y de ese trabajo, con un equipo, hacerlo en ratas, ¿no? Sí, primero en ratas. En ratas, funcionando. Funcionando. El primer experimento en el que vemos que los cablecitos son capaces de regenerar en la médula espinal es en el año 1990-91 y se publicó este artículo en el año 92. Eso nos animó muchísimo, porque, claro, era la primera vez que se conseguía algo que se había dicho y que nos habían explicado en la facultad de medicina que era imposible. Y yo pensé, bueno, pues si esto es posible con estas células, ¿por qué no en una lesión medular? Y entonces ya hicimos lesiones medulares más complejas, lesiones completas, porque yo decía, bueno, vamos a hacer un todo o nada. Si seccionamos completamente la médula espinal, nadie va a poner luego en duda... Que con lesiones menores... Que con lesiones menores vamos a tener éxito también. Y además nadie va a poner en duda que lo que estamos consiguiendo es regeneración de los cables. Porque si se hace una lesión incompleta, siempre habría la duda de que los cables que han quedado intactos pudieran estar generando esa recuperación. Si me lo permite, haciendo caso a su padre, ¿no? Sí, sí. Vamos a por todas y sin tener miedo. Yo todo o nada, digo, bueno, nos la jugamos. Porque además, vamos a ver, si lo demuestras ya de base, ya se puede construir sobre eso. Pero si ya empiezas haciendo un experimento que sí, que no, pues a lo mejor alguien tiene alguna duda. Y dije, mira, todo, todo o nada. Sección completa. Y lo conseguimos. Y eso se publicó por primera vez, se publicó en 1998. Porque, claro, estamos dando muchos saltos de años, pero en realidad es que en investigación científica es así. Claro, claro, claro. Las investigaciones llevan mucho tiempo, se van mejorando los procedimientos, los protocolos, hasta que llegas al procedimiento final. Y entonces, bueno, pues dije, bueno, pues ahora ya crecen los cables. Vamos a ver si funcionan. Y lo siguiente fue probar si las ratas recuperaban la movilidad y la sensibilidad. Y eso lo publicamos en el año 2000. Y fue lo que me hizo merecedora de los premios que has comentado hace un rato. Y a raíz de ahí, se abrió un abanico en el campo de lo que es la regeneración del sistema nervioso. Pero, claro, ese planteamiento absolutamente novedoso que deja atrás a Ramón y Cajal, hace más de 100 años, a todo lo que se creía, de lo que habíamos estudiado, de lo que habían estudiado, en este caso, en la Facultad de Medicina, todos los científicos del mundo tenían que estar, que se les salían los ojos de las órbitas. Pues eso es lo que ocurrió, exactamente. Entonces, se les salían tanto los ojos de las órbitas que decidieron adoptar el trasplante de glia envolvente de vulvo olfatorio en sus metodologías, en sus experimentos en regeneración de la médula espinal. Y gracias a eso, eso es lo que valida definitivamente una terapia experimental. ¿Por qué? Porque es necesario que otros científicos, de forma independiente, corroboren que eso efectivamente funciona en distintos modelos animales. A Almudena, Ramón, abre el camino, lo descubre, es una absoluta cabeza privilegiada, que lo que no le he preguntado a Almudena es, ¿por qué se le ocurrió el vulvo olfatorio? El vulvo olfatorio es una estructura muy antigua de nuestro cerebro, la más antigua, y es la única en la cual sí que es posible la regeneración de axones. Gracias a la presencia de la glia envolvente del vulvo olfatorio. Lo que hizo fue trasladar este potencial regenerativo... A donde más se necesitaba. Eso es. Bueno, pues ha habido una operación en una persona, hablábamos de ratas, hablábamos de primates, bueno, se ha hecho experimentación en animales, pero llega el momento en que dos, un científico y un médico, un cirujano, ponen en práctica lo que usted ha descubierto. Y un hombre polaco de 38 años de edad... Vuelve a caminar. Vuelve a caminar. Y eso se hace en noviembre. Lo anuncian en noviembre, por supuesto, el trabajo lleva años detrás, pero lo anuncian en noviembre. Y bueno, pues eso para nosotros, te puedes imaginar que es una tremenda alegría porque es la demostración de que años de trabajo han merecido la pena y que vamos a poder ayudar a personas con lesión de la médula espinal. Y nosotros, por otra parte, tenemos ya un primer paciente. La terapia nuestra comprende también la activación de esos circuitos que han quedado intactos en las personas con lesión medular. Las personas con lesión medular no tienen una lesión completa normalmente, siempre hay cablecitos que han quedado dañados y no funcionan. Nosotros ya en un niño de 7 años, en la parte que hemos llamado terapia de activación medular, ya hemos conseguido que este niño tenga una recuperación importante, un niño con una lesión cervical alta, que ya tiene actividad en sus bracitos. Doctora, el tiempo en televisión es lo que es. Yo me estaría hablando, y me tiene que creer, con usted, y sobre todo por todos los telespectadores que nos estén viendo, familiares que tienen a personas en su entorno con estas dolencias a nivel de médula espinal, todo el tiempo sería poco. La agenda también de usted es muy apretada, pero me gustaría finalizar con una lectura para todos los que nos están viendo. Bueno, ¿en qué podemos confiar? Y a, no sé si corto o medio plazo, ¿qué se puede esperar para los que tienen una dolencia de médula? Bueno, pues podemos confiar, bueno, esto es un antes y un después, en lo que es el tratamiento para las lesiones medulares, y podemos confiar que hemos sentado unas bases que van a poder permitir que las personas con lesión medular puedan tener un tratamiento. Increíble, de verdad. Ha sido de esas veces en las que charlar, aunque sea por unos minutos, con alguien tan grande, y que además es nuestro, y que se siente muy orgullosa de ser vallisoletana y castellana y leonesa, lo ha dicho en esas palabras que ha dirigido al auditorio ayer en esa entrega de premios innovadores de Castilla y León, que se siente muy de esta tierra, que no se ha ido fuera, que está aquí, que este gran valor científico médico que tenemos en Almudena Ramón se queda con nosotros y que a seguir caminando. Desde luego. Y que me encantaría, no tardando, seguir hablando de ello. Desde luego que sí, Cristina. Gracias. Gracias a vosotros.